Muy buenas tardes, bienvenidos al programa dominical de Compacto Económico, programa que destaca las noticias de los sectores cooperativo y empresarial. Muchas gracias a Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda que me asesora en la imagen y me viste. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La COSOFAN cuenta con una escuela de fútbol con el fin de fomentar los deportes y la disciplina en los hijos de los asociados. Tenemos proyectado para este 2017 la incorporación de la escuela de fútbol y tratar de poder incentivar en la parte social, darle más la parte social a los socios. El plano deportivo está dirigido para los socios y no socios. Y para todos los que quieren integrar este... Actualmente tenemos una escuela de fútbol que están convirtiendo en varias categorías en la federación de fútbol, en la federación de escuelas de fútbol. Y también el tema del Instituto de Arte también están habilitados para tanto no socios como socios. La cooperativa universitaria organizó la edición de la Expo Empleo del Futuro en su casa matriz, días atrás. Se están exponiendo varios cursos, varias capacitaciones para la gente en empleos del futuro como son las impresiones en 3D, la robótica, la domótica y varios otros tipos de empleos que de repente tenemos un desconocimiento pero que ya va entrando en nuestro país. Por eso queríamos que los chicos que están en el colegio, terminando un poco el colegio, tengan conocimiento de eso y tengan opciones laborales y profesionales también. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Compacto Económico. La cooperativa Medalla organizó una jornada infantil denominada Global Money Week, donde impartieron clases sobre educación financiera. Lo que buscamos con esto un poco es generar conciencia acerca de las finanzas responsables, el manejo responsable del dinero, el ahorro y toda esa línea de educación y capacitación que estamos incorporando a todo lo que estamos impulsando desde Medalla. Con esto Medalla realmente está cumpliendo su misión institucional de generar calidad de vida, de aportar con lo que realiza significativamente a la calidad de vida de nuestros socios. Se llevó a cabo en el marco de la reunión anual del BID, el Foro Empresarial América Latina y el Caribe, una agenda de crecimiento y desarrollo. Definitivamente los negocios y la economía se mueven en un contexto internacional y también en un contexto cultural. El evento de la Asamblea del BID es un espacio ideal para que Paraguay posicione su marca país, para que el mundo entero conozca el potencial que hay en esta tierra, en nosotros, de un desarrollo que yo suelo decir no tiene límites si nos ponemos en acuerdo y si hacemos las cosas correctamente no tiene prácticamente techo el Paraguay. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Marche es una productora audiovisual que se dedica a realizar trabajos publicitarios como spots, producción fotográfica y otros. Y ahora mismo estamos muy fuertes en lo que es el ámbito audiovisual. Trabajamos todo lo que es la parte institucional, estamos también apostando a lo que es la fotografía publicitaria, estamos trabajando con varias agencias, aparte también tenemos otros clientes con quienes trabajamos y la gente se podría acercar a Antequera, 2780, estamos a siete cuadras de lo que es la cancha Cerro Porteño, un área que ahora mismo está asfaltada, está muy bien direccionada, ya que Barro Obrero creció mucho, entonces yo le invito a la gente a que se acerque al local, le vamos a atender sin ningún problema. La República Resto Lunch se ofrece un delicioso menú gourmet en un ambiente que fusiona lo moderno con lo rústico. Puntos Fuertes, la verdad que tenemos una cantidad de más o menos 80 platos más o menos distintos y en cada uno de los productos principales que ofrecemos, como pollo, pescado, surubí, mariscos, tenemos salmón, o sea, en cada uno de ellos hay un plato fuerte, como una tilapia oriental, un surubí margarita, un bife de chorizo a caballo que es algo tradicional, ya es muy elegido por la gente, o un cordón blue que es un pollo relleno que también es muy elegido por la gente. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas, aquí por Red Guaraní. Gracias por tu preferencia. Gracias.